y el verbo era Dios y el verbo era con Dios entonces que no quiere decir que desde un principio el Señor ya existía Él existe, es el Dios de todos los tiempos el Dios de misericordia en el cual nosotros tenemos esa fe, esa confianza, esa seguridad así que vamos a poner en sus manos esta enfermedad de nosotros sabemos Él debe tener la decisión Él es nuestro Ayudador y es el único Amantísimo Dios que estás en los cielos Señor y estás pendiente a cada momento de nosotros a cada instante Espíritu Santo en esta hora te damos gracias y queremos agradecerte porque tu presencia es en este lugar gracias por estar con nosotros gracias Señor porque viniste a quedarte todos los días en nuestra vida, en nuestro camino con nosotros ahora Espíritu Santo venimos clamando Señor misericordia y que seas tú Señor bien descienda de lo alto con poder Señor en la vida de mi hermana sí Señor, lo creemos Padre amado nuestro ponemos en tus manos esta enfermedad alabado sea tú Señor esta enfermedad no es de mi hermana Padre en el nombre de Jesús por eso alabado bendecido hemos venido a declarar sanidad en mi hermana creemos Señor hemos venido a declarar esta enfermedad fuera de mi hermana oh sí Señor creemos Padre es usted Papá con su poder oh sí Señor que usted está obrando en mi hermana oh sí Señor oh sí Señor Espíritu Santo gracias Señor gracias Señor por estos momentos que están ante ti de parte de tu presencia Espíritu Santo ahora quiero clamarte que sea tu mano poderosa oh sí Señor oh sí Señor Espíritu Santo que tu obra Señor en este cuerpo sí Señor Espíritu Santo que usted santo en este cuerpo Señor en nombre de Jesús en todo su interno Padre en la obra Señor que creemos en su poder Señor Espíritu Santo libera tú eres grande Señor poderoso Dios oh sí Señor oh sí Señor en nombre de Jesús sí Señor usted sabe Señor este parecer usted sabe Señor este sufrir sí Señor sí Señor sí Señor en nombre de Jesús usted es nuestro Dios gracias Padre Espíritu Santo gracias te pido una visitación Señor en el fuera en el nombre de Jesús te pido Señor que tú hagas una visitación Señor en el nombre de Jesús te pido fuerza Espíritu Santo te pido fortaleza que vamos a ir te pido Señor que le damos fuerza Señor te amo gracias Señor y te pido fortaleza y te pido fortaleza que te pido fortaleza que Señor en el vientre de Jesús ajena con el viaje de Dios en el camino de Jesús sí Señor en el camino de Jesús Señor, hemos creído en un Dios vivo, hemos creído en el Dios en la cruz por nosotros, hemos creído Señor en ese vivo, Cristo bendito que te entregaste por Dios, y tu Señor pagaste todo ahí Señor, y que no debías nada, gracias Señor, gracias Cristo de gloria, queremos retirarnos de este lugar Señor, pero satisfecho Señor que tú haces la obra, declaramos Señor esta sanidad, esta victoria en la vida de mi hermana, gracias Señor porque mi hermana no está sola, te tiene activo Dios, bendito eres por siempre y para siempre papá, te amamos, te adoramos, te abandecimos Señor, gracias por tu misericordia Señor, Espíritu Santo te pido Señor que te bendiga grandemente Señor esta familia papá, te suplico Señor que les proveas, mira Señor este cerebro Espíritu Santo, oh Padre hermanito, gracias Señor, te lo ruego Señor, que hagas una visitación Señor en este cuerpo papá, oh si Señor, te pido Señor fuerza Señor, te pido que renueves este cerebro papá, oh Dios Santo mira Señor los perecimientos de mi hermano papá, te pido que le des fuerza, fortaleza a mi Dios, que mi hermano los santo es también, oh si Señor, en esta hora Señor estamos en. Estamos llorando en ante ti Señor, estamos llorando ante ti, somos suyos Señor del cielo, para que tu Señor hagas esta obra, somos suyos hijos Señor, En el nombre de Jesús, lo llamo a todos, Señor. Y clamando, Señor, para que tú te quedes con ellos y que estés siempre, Señor, en este hogar, por favor. Señor, orando en estos cuerpos, en el nombre de Jesús, lo llamo a todos. Solo usted, papito lindo, puede hacer algo. Muchas gracias, te damos honestamente. Gracias, Señor. Por estar con nosotros, papá. Gracias, Señor. Usted puede hacer, Señor, trasplante de ese hogar. Gracias, Señor. Usted puede hacer, papá, Dios. Trasplante de un cambio de cerebro, mi Dios, nosotros lo creemos. Sí, Señor. Gracias. Gracias, te damos, Padre. Gracias, Hijo Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén.